Hoy vamos a hablar de electricidad. Hay un montón de vídeos en YouTube con un montón de información sobre el sistema eléctrico. Y si eres un novatic como yo, tanta terminología te supera. Y te hace sentir que esto de crear un sistema eléctrico no es para ti. Por eso, en el vídeo de hoy voy a explicar paso a paso todo el proceso del sistema eléctrico para principiantes, pero principiantes totales. Vamos a hablar de los productos que hemos instalado nosotros, de sus alternativas más baratas. Os vamos a enseñar de forma sencilla cómo podéis hacer un cálculo de vuestro consumo individual para cada persona. ¿Qué placa necesitas? ¿Qué batería? ¿Qué es un inversor? Así que si os parece que este tipo de vídeo os va a molar, os agradecería que os suscribieseis, que le deiséis al like, porque es una forma gratuita de ayudarme un poco a crecer el canal. Así que empecemos. Antes de empezar tu proceso de camperización, es muy importante tomar en cuenta qué tipo de cosas vas a querer instalar dentro de tu furgoneta. Si vas a querer luces, si vas a querer instalar puntos para cargar el móvil o qué tipos de productos fijos quieres instalar, como es una bombona de agua o para poder refrescarse un poco, tener un ventilador o, como en nuestro caso, tener también la opción de cargar productos a 220. ¿Qué es eso? Pues poder cargar las cosas como en casa, con este tipo de enchufe, que es un proceso extra a la hora de la instalación eléctrica. Pero no os agobiéis, en este vídeo os vamos a explicar todo lo necesario. Dentro vídeo. Hace unos años, cuando vivíamos en Australia, hice un vídeo bastante informativo de cómo podéis calcular vuestro consumo individual. Os recomiendo que veáis ese vídeo antes que este, para haceros un poco la idea, pero si os da pereza, voy a hacer un resumen aquí. Así que lo primero que se tiene que hacer, coger un papel y boli, la tablet, lo que queráis, y vamos a apuntar todos los productos eléctricos que vamos a usar e instalar en tu furgoneta camper. Pausar el vídeo si hace falta, pero vamos a hacerlo juntos, porque os va a resultar muchísimo más fácil de entender. Empezamos por los productos fijos. Las luces LD, el inversor, la bombona de agua, y luego las cosas que tienes intención de enchufar, como el móvil, el portátil, tu proyector, el altavoz, tu batidora para hacerte smoothies de estos instagramers van live. Ahora vamos a calcular el consumo de estos productos, o sea, cuánta energía vamos a necesitar. No me voy a complicar, esto no es una clase de ciencias del cole. Hay muchas formas de encontrar el consumo, bla bla bla, pero por simplificar, vamos a encontrar los amperios. ¿Cómo se encuentra eso? Pues en cada producto, por ejemplo, en el cargador del móvil, en el cargador del portátil, en la típica pegatina de todos los productos, te van a salir ahí unos numeritos. Y nosotros lo que estamos buscando es el numerito de A, que significa amperios. Así que lo único que tienes que hacer es apuntarlo en la segunda columna, que cuando estás mirando la pegatina de tu producto no aparecen los amperios, pero sí que te aparecen otros numeritos. Con esto podemos hacer una ecuación matemática súper simple para calcular el amperio. Lo único que tienes que saber es que amperios igual a vatios dividido por voltios. Mira tu cargador, mira la pegatina, te aparecerá en alguna parte el valor de los vatios y en otra parte te pondrá el valor de los voltios. Así que divides vatios por voltios y arreglado. Ya tenemos el valor en amperio. Y para terminología NOOP, el valor de los amperios es por hora. Así que tienes que calcular cuántas horas al día vas a usar cada producto. Y eso lo ponemos en la siguiente columna. Una vez hayas calculado la cantidad de horas que vas a usar cada producto, lo multiplicas por el amperio correspondiente y te dará la suma total de amperios por día, o sea, por 24 horas. Y ahora ya por fin, con esta información, podemos pillarnos el primer producto del sistema eléctrico, que es la batería. Y bueno, aquí es donde se complica un poquito la cosa. Vamos a usar nuestro consumo como referencia. Nuestro consumo total era de más o menos 170 amperios por día. Pero eso no significa que necesitemos una batería de 170 amperios o de una batería de más. Una batería más pequeña nos vale. Y esto es por qué. Nosotros nos hemos pillado una batería de 100 amperios, ¿vale? Nos la imaginamos aquí. Esa batería va a estar cargada durante todo el día. Aunque dentro de la batería solo pueda almacenar 100 amperios, pero durante el día entero le está cargando el sol, lo está cargando mientras estás conduciendo. Entonces, a las 10 de la mañana, mi batería de 100 amperios está llena. Yo uso mi portátil, consumo un poco. Pero bueno, da igual, porque a las 11 está cargada otra vez. A las 2 de la tarde, enciendo el ventilador porque estoy sudando la gota gorda. Me baja 20% la batería, pero da igual porque sigue cargándole el sol. Así que puedes comprarte una batería más pequeña que tu consumo diario. Ahora, para los tipos de baterías que hay. Hay un montón, que sea AGM, litio, no sé qué, Life for Pro, gel, lo que sea. Pero vamos a simplificarlo y vamos a hablar solamente de dos tipos. AGM y litio. Es muy importante entender las diferencias entre una y la otra. ¿Por qué hay tanta diferencia de precio? ¿Y cuál es mejor? La mayoría de la peña compra baterías de AGM. ¿Por qué? Pues porque, como yo, somos unos tacaños y unos rácanos y no nos gusta gastarnos dinero. Pero eso no significa que sea la mejor opción, que a la larga sea la más barata o que tenga mayor eficiencia. Para que entendáis la diferencia, la batería de AGM solo puedes consumir más o menos un 50% de su uso. Tú te pillas una batería de 100 amperios, tú solo puedes usar 50, no puedes usar 100. Porque te va a dañar la batería. El tipo de mecanismos, ciencias, magias del tipo de batería de AGM es que el ciclo entero es solo de 50% de consumo de la batería. A diferencia a B, nuestras baterías de litio, que una batería de litio de 100 amperios, o sea, igual, 100 amperios AGM, 100 amperios litio, la de litio puedes usar hasta un 85-90% de ello. Así que puede usar 90 amperios. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque el tipo de sistema magia tal de ese tipo de batería puedes consumir hasta un 90% de ella. Y el ciclo entero es 90%. Así que si tú necesitas una batería de 100 amperios, necesitas una batería de 200 amperios de AGM o una batería de 120 de litio. Más o menos, para poder conseguir 100 amperios reales. Nosotros hemos decidido invertir y no teníamos ninguna duda que íbamos a pillar de litio. Por todas estas razones. Son más eficientes. Puedes consumir una cantidad mayor. Como la furgoneta tenemos intención de alquilarla, el tú consumir la batería entera y dejarla en cero, a ver, no es bueno, pero es mucho más bueno que vaciar desde cero una batería de AGM. Porque si haces eso con una de AGM, pierde ciclos de vida. Solo pesa 11 kilos. ¿Quién no está hablando del peso de las baterías? Una batería de 200 amperios de AGM, son como 60 kilos. Y las de litio, la misma cantidad de energía, o sea, la misma cantidad de amperios que te van a producir. Esta pesa 11 y esta pesa 60. Todos sabemos que en una furgoneta el peso es imprescindible. Que a la larga es como obtener un pasajero extra en el vehículo. Y también hay que pensar en las dimensiones y en el tamaño. La batería de litio que tenemos nosotros de 100 amperios es así. ¿Que qué medirá? No sé, medirá 20 centímetros. Es como una batería de coche. Pues ya está, 20 por 15 o una cosa así, o 25, es pequeña. La de AGM es el triple de tamaño. Y es que, ¿dónde la metes? No hay duda alguna que las de AGM son más baratas. Pero en mi opinión, a la larga, las de litio cuestan menos por ciclo. ¿Por qué? Porque una batería nueva de AGM te da unos 3.000 ciclos. ¿Qué es eso? Pues que se puede usar y acabar, usar y llenar, usar y llenar 3.000 veces. Y una batería de litio puede hacer lo mismo, pero hasta 8.000. Así que, aunque esta cueste al doble, por ciclo estás más barata. ¿Cuál es la conclusión? Que te compres la que te dé la gana. Yo entiendo que si la inversión principal que tienes no son 500 pavos, pues cómprate la de AGM. Funciona perfectamente. Pero ya que estás invirtiendo en un sistema solar cojonudo, píllate una de litio. O sea, es que sin dudarlo. Nosotros nos pillamos la batería de litio por Amazon, más que nada porque nos llegó en un par de días. Cuando la compramos creo que costó unos 400 euros. Pero puedes conseguirla todavía más barata por AliExpress. Hay un grupo de Facebook que es un puntazo, que se llama Calefacción Estacionarias, o se lo estoy preguntando de otra rata a Ismael, perdona. ¿Se llama Calefacción Estacionaria? Sí, Calefacción China. Sí, Calefacción China, un grupo de Facebook, lo pondré en el link de la descripción. Y ahí hablan de todo tipo de información sobre calefacciones, sobre baterías, sobre de tal. Y han recomendado muchísimo, con muchísimas reseñas, esta batería en particular. Y cuesta 150 euros menos que la que tienes en Amazon. O si no, podéis comprar en cualquier tienda estándar las baterías de AGM, que cuestan unos 200 y pico pavos. Todos los links a los productos los pondré en la descripción, para que podáis ahí cliquear fácilmente. Y a lo mejor alguno tiene afiliación, y así me llevo unos 2 céntimos. Gracias. Vale, ya tenemos nuestra batería, y ahora tenemos que cargar esta batería con energía. ¿Cómo se hace? Opción A, por placa solar, que es lo más típico, ya que estamos en España y viva el sol. Opción B, se puede cargar a través de los puntos eléctricos en los campings. Yo no tengo ni idea cómo hacerlo, así que ni lo voy a mencionar. Pero bueno, se puede hacer. Y opción C, podéis usar el alternador del coche para cargar vuestra batería, para la gente que no quiere complicarse con placas y tal. Pero bueno, yo voy a empezar por las placas solares. De nuevo, placas solares, hay 50.000 millones, flexibles, rígidas, superguays del Paraguay, monocristalinas, policristalinas, bla bla bla. Si queréis un vídeo dedicado a placas solares, buscarlo en Google, porque yo no voy a pasarme 4 horas haciéndolo. En resumen, tienes placas rígidas y flexibles. Las flexibles, pues mola porque no se ven, entonces puede parecer que estás viviendo en la camper, pero no lo sabe nadie. Pero son menos eficientes. Luego tenemos las rígidas, que son más grandes, más tochas, un poco más coñazo, pero son más eficientes. ¿Por qué? Pues porque las flexibles, como están pegadas al techo, no respiran, entonces se calientan mucho y no funcionan muy bien. Habrá mil razones más, pero bueno, eso es mi ejemplo. Así que yo recomiendo las rígidas. Rígidas tienes monocristalinas y policristalinas. A lo mejor hay más, pero no sé. Monocristalinas es mejor, policristalinas es peor, porque es un poco menos eficiente. Pero pillaros lo que os dé la gana. Nosotros nos pillamos monocristalina. Ahora para voltajes. Puedes tener placas solares hoy en día de 12, de 24 y de 48. Las placas solares que son a 12 están hechas para caravanas, porque en general el sistema está hecho para que todo sea 12, 12, 12, 12, 12. ¿Esto qué cosas buenas tiene? Pues como es de 12, pues todo funciona más homogéneamente. Suelen ser más pequeñas, que son más fáciles de instalar en los techos de las furgonetas, pero sí que son un poco más caras. Y luego las de 24 y las de 48 son las que se usan hoy en día a fotovoltaje de estos en casas. O sea que los vemos hoy en día en techos por todas partes. Pero ¿qué pasa? Son mucho más grandes. Entonces no todo el mundo va a poder instalarlas en sus furgonetas. En nuestro caso, desafortunadamente, no pudimos. Porque tenemos tres claraboyas instaladas y hiciésemos el Tetrix que hiciésemos, no nos entraba las dimensiones de la placa. Si tenéis espacio en vuestra furgo y tenéis espacio en el techo, pillaros de 24 volteos, porque son mucho más baratas que las de 12. Y ya está. Súper resumen de placas solares. Ahora que ya te has decidido por qué tipo de placa solar vas a comprar, tienes que averiguar qué potencia de placa solar necesitas. Porque hay de 100 vatios, de 200, de 500, de 1000, de 50 millones. Y para simplificarlo, en verdad, todas las placas solares hacen lo mismo. Todas las placas solares lo que hacen es cargar tu batería. Pero la diferencia entre una placa solar de 100 vatios y una placa solar de 1000 vatios es lo que tardan en cargar. Es lo mismo que, por ejemplo, el típico cargador que tienes, que te has comprado en el chino, que te ha costado un euro, y cuando vas a cargar el móvil, tarda 8 horas en cargar tu móvil. O puedes ir a la tienda Apple Superguay del Paraguay, gastarte 60 pavos en uno de esos cargadores Supercharge, que en una hora te carga el móvil. Eso es la diferencia entre una placa solar de 100 y una placa solar de 500. Las dos te van a cargar el móvil, en esta metáfora. Las dos placas te van a cargar la batería. La diferencia es que una placa de 100 a lo mejor va a tardar 8 horas en cargar tu batería a tope, y una de 500 va a tardar 5 veces menos. Ahora te toca calcular qué tamaño o potencia de placa solar necesitas tú para tu camperización. Y es muy fácil, usas la misma ecuación que hemos usado anteriormente. Porque hay que encontrar los amperios. Una placa solar parecida a la nuestra, de 300 vatios, lo dividimos por los voltios que nos dice, que en las placas solares hay un numerito y unas letritas que pone VOC, V o C, y ahí al lado te pone 20 voltios. Nada, tú coges esa medida y lo divides. Así que en nuestro caso, la placa solar que tenemos, de 300 vatios, dividido por 20 voltios, nos da aproximadamente 15 amperios por hora. Esta información, ¿qué me está diciendo? Que mi placa solar va a dar a mi batería 15 amperios por hora. A ver, en las mejores condiciones, a las 3 de la tarde cuando está dando el sol, pero bueno, me entendéis. Así que si mi placa solar cada hora le da 15 amperios a mi batería, eso significa que si mi batería son de 100, voy a tardar más o menos 6 a 7 horas para cargar mi batería a tope si empieza desde cero. Pero tu batería no nunca empieza desde cero, siempre está a mitad. Así que nosotros en un par de horas está cargado. Sé que es mucha información, pero bueno, la habéis entendido más o menos, ¿no? Tu siguiente opción es usar el alternador del coche para cargar tu batería. No entiendo muy bien cómo funciona, pero básicamente cuando estás conduciendo, el alternador carga tu batería de coche. Tú lo que puedes hacer es conectar una batería auxiliar a la batería del coche y cuando estás conduciendo y la batería del coche esté llena, pues se pone a cargar la otra. Súper importante, tienes que ponerle o un relé o un booster en el sistema. ¿Qué es un relé? Un relé básicamente es un interruptor automático, que lo que hace es que cuando tú estás conduciendo, tu batería está a tope, se pone a cargar la batería auxiliar y cuando no estés conduciendo, automáticamente cierra el circuito. Que eso significa que si tú estás en tu furgoneta usando electricidad y consumes toda tu batería auxiliar, que no se ponga a comer la batería de tu coche, que ahí la palmamos. Es un sistema que puedes hacerlo sin placas solares, así que si tienes un sistema así pequeñito para cargar cuatro cosas, te desentiendes de placas. Y significa que solo puedes cargar tu batería conduciendo. La segunda opción es poner un booster, que es el mismo sistema, hace lo mismo, pero le da más chicha. Y los boosters tienen que ser usados cuando tienes una batería de litio. Es decir, las baterías de litio no funcionan con los relés por el sistema o algo. Pero, como todo es el doble de caro, y una cosa que hay que entender es que los relés no tienen la misma inteligencia y van a cargar tu batería auxiliar de la misma forma que van a cargar tu batería de coche. Entonces, si la batería de tu coche es más vieja, es menos eficiente, a lo mejor solo se carga un 60% o algo, va a copiar ese mismo proceso en tu batería auxiliar. Pero con el booster hace lo mismo que el relé, pero es como un sistema aparte, lo carga aparte. Os recomiendo, vayáis a poner sistema de placas solares o no, que instaléis uno, porque os va a sacar del apuro de cuando lleva tres días lloviendo, hace un tiempo horroroso, no te carga la batería. Lo único que tienes que hacer es ponerte a conducir un par de horas y tienes electricidad en el apuro. Bueno, ya tenemos la placa solar y la batería, pero ahora necesitas algo para poder convertir la energía que te da la placa solar para meterlo correctamente dentro de tu batería. Y eso se hace con un regulador de carga. Que no te líen, existen un montón de reguladores de carga de AliExpress que te cuesta 20 pavos, pero hay una razón por la que te cuesta 20 pavos. Y si te digo la verdad, yo creo que el regulador de carga es una de las piezas más importantes de tu sistema eléctrico, ya que no tiene mucho sentido gastarse 600 pavos en una placa solar y una batería y luego en un regulador de carga de 20 euros, que no es nada eficiente, y la energía que te crea el sol, a lo mejor solo te convierte 30% de esa energía a tu batería. Así que os recomiendo que os pilléis una de Victron, que es la más cara, Renault G como nosotros, que era un poco más barata, o luego también tienes otra compañía que se llama EP-Bert o algo así. Bueno, el caso que uno de mejor calidad dentro de los reguladores de carga hay dos tipos. Tienes el PWM y el MPPT. De una forma muy resumida, el MPPT es muchísimo más eficiente que el PWM y si te pillas un regulador de carga de PWM solo funciona dentro del mismo voltaje. Es decir, si tu placa solar es de 12 y el resto de tu sistema es de 12, no tienes ningún problema. El regulador de carga de PWM te funcionará. Pero si tu placa solar es de 24 o de 48, es decir, un voltio distinto al regulador de carga, no va a funcionar porque no cambia el voltaje. Y básicamente el MPPT es como si fuese un mago especial, que tiene ahí un montón de inteligencia, y es capaz de convertir el voltaje y le da el voltaje exacto que necesita tu batería en ese momento. Y de ahí que cueste cinco veces más. Pero bueno, un regulador de carga mierdecillas de AliExpress son 30 euros y uno de marca media son ciento y pico. No racanees por 80 euros. Los reguladores de carga se venden en diferentes tamaños. Puedes pillar de 10 amperios, 20, 30, 40. Subiendo en tamaño igual que subiendo en coste. Para averiguar qué tamaño necesitas tú, de nuevo nuestra superecuación matemática, hay que averiguar el máximo de amperios que va a pasar por el sistema para que os funcione. Y lo único que tienes que hacer es coger los vatios de tu placa solar, dividirlos por los voltios de tu batería, que en el caso del 90% de nosotros va a ser 12, y eso en nuestro caso nos da 26,6 amperios. ¿Qué nos dice esto? Que vamos a necesitar un regulador de carga que permita pasar esa cantidad de energía. Como vienen de 10 en 10, pues pillamos uno obviamente más grande, de 30. Técnicamente podrías comprarte de 40, 50, 60, pero es un malgaste de dinero. Así que compraros el tamaño superior a vuestro consumo. La siguiente fase, ¿Cómo conectar todo? Ignorar todo esto, ¿vale? Bienvenido al mundo van life. Todo siempre está sucio, el que te enseña una furgo perfecta es mentira. Acabamos de desayunar y mira cómo está todo. Pero bueno, el caso, que ahora toca la instalación de todo. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues con cables, pero es muy importante que entendáis que no es un cable cualquiera. Cada elemento o producto eléctrico tiene que tener un tamaño de cableado específico. Por ejemplo, si tú tienes en la nevera que necesita un montón de energía, si el cable que pones es un cable súper finito, no puede pasar la energía que necesita. Se calienta y te quema la furgoneta. Hola, Lara del futuro editando el vídeo. Me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado de mencionar una cosa súper importante. Los cables que instales en la furgoneta no son los cables que usas en casa. Existen cables flexibles y rígidos. Los rígidos son los que usas en casa. Es un trozo de cobre totocho. Y los flexibles como este está creado de varios trocitos de alambre súper súper finitos. Es importantísimo que sean cables flexibles dentro de la furgoneta debido a las vibraciones y el movimiento. Y por eso, a la hora de la instalación, vas a tener cables de diferentes grosores. Para cosas como las luces, los cables así pequeñitos, porque los amperios y la electricidad que pasa es muy pequeña, pero luego ya para la batería y la placa solar y cosas así más chungas, necesitas una cosa fortote. Lo mejor que podéis hacer es pausar el vídeo ahora mismo y mirar esta imagen. Aquí os dice el tamaño y longitud del cable que necesitas para cada potencia, pero también estamos ofreciendo algo. Para los que sois nuevos al canal, sabréis que de YouTube no se gana una mierda. Y ahora YouTube ha creado un nuevo formato en el que te puedes hacer miembro de un canal, que por 99 centimos al mes es una forma en la que económicamente me podéis ayudar un poco. Que YouTube se queda a la mitad, por supuesto. Y si te haces miembro pues tendrás acceso a cosas exclusivas. Una de las cosas que tenemos intención de añadir es mostraros nuestro diagrama eléctrico, que si vais a cargar cosas parecidas a la nuestra es que lo podéis hacer un copy-paste y no os tenéis que rayar. Estará todo descrito, el tamaño del cable, el tamaño del fusible, links a todos los productos y por 99 céntimos, chicos, yo pienso que es una ganga. Pero bueno, yo entiendo que lo que la gente quiere es información gratuita. Así que yo estoy diciendo todo lo posible. Y la segunda fase de cómo no quemar tu furgoneta es acordarse de la importancia de fusibles e interruptores. Si eres un novato como yo y dices, pero Lara, ¿qué es un fusible? Eh, que lo he preguntado. 20 minutos, Smile, explicándome lo que era un fusible. Dentro de tu batería hay un montón de electricidad, pero cada cosa que instalas necesita una cantidad y cada aparato está chupando lo que necesita de la batería. Pero, ¿qué pasa si hay un problema? ¿Qué pasa si hay un cortocircuito? Pues como la electricidad es como el agua, pues va por todas partes y le da exactamente igual la cantidad de electricidad que necesite cada cosa. Él manda toda la electricidad que tiene. Es como abrir una presa. Claro, si tú tienes algo simple como las luces LED que solo necesita un amperio, tienes un cortocircuito y tu batería le está dando 100 amperios, te quema la furgo así, en un instante. ¿Qué hace el fusible? Pues es como Gandalf. Está ahí en el puente y básicamente dice pues no puedes pasar. Claro, pues entonces él destruye el puente y la electricidad no pasa. Que en verdad yo creo que la metáfora de Gandalf es muy parecida. Un fusible. Un fusible es el puente. Claro, el fusible es el puente. Así que si tú tienes un aparato que solo necesita un amperio, un cable que solo permite un amperio de electricidad pasar, el fusible está ahí que si entra más de un amperio peta y así no te quema el cable ni la furgoneta ni el resto. Así que por cuatro duros no seáis tacaños y compraros una caja de fusibles y ponéis un minifusible para cada cosa. ¿Y qué es la diferencia entre los fusibles y el interruptor? En verdad es lo mismo pero para cosas más grandes. Tú no puedes tener un fusible de 200 amperios. Necesitas algo con más chicha. Entonces cada uno de estos son el equivalente de un fusible parecido. Es un interruptor que hace lo mismo en vez de romperse salta cuando llegas a potencia. Pues para la batería de 200 para la placa de 50 y la tercera cosa más importante que tenéis que hacer es que instaléis un interruptor general que apaga todo el sistema eléctrico. Bueno, eso es como la información básica para hacerte un sistema en la furgoneta a 12 voltios. ¿Qué es a 12 voltios? Pues como habíamos hablado antes las cosas instaladas para furgo las luces LED el extractor la bombona de agua la batería la placa etc. Y en verdad es suficiente porque hoy en día hay un montón de cosas que están a 12 voltios. Tú la nevera la puedes pillar a 12 hay microondas que están a 12 batidoras a 12 hasta existen que lo pondré en el link de la descripción unos cargadores para tu portátil que puedes enchufar al típico enchufe de cigarrillo en el coche y te carga tu portátil. Pero ¿qué pasa si quieres un poco más de pijerío? O como nosotros necesitas poder enchufar un taladro para trabajar enchufar los portátiles para trabajar pues necesitas también ese extra que es tener una instalación que también te permite cargar cosas a 220 que como hemos explicado antes que son las cosas a 220 pues las cosas de casa las que tienen el enchufe típico de casa ¿vale? ¿tú ves esto? Esto es a 220 y para poder tener esto hay que añadirle un inversor que en palabras simples va a convertir tu sistema de 12 a 220 para que puedas usarlo lo malo te va a costar unos 70 o 90 pavos más para conseguir el boletín de electricidad a la hora de homologar cuando homologas tu furgoneta esté a 12 voltios o 220 o lo que quieras tienes que homologarlo porque es una instalación fija pero aparte si vas a hacer a 220 tienes que pagar por un boletín de electricidad porque es como electricidad de casa nosotros lo hicimos con Foro Homologar tengo un descuento de 5% en la descripción pero en verdad todas las compañías de homologación cobran lo mismo suele ser entre 70 y 90 euros también tendrás que comprarte el inversor hay muchos tipos nosotros tenemos el de Decoa que es como una marca china de precio intermedio no es Victron que es súper cara o las típicas mierdas del Express y es de muy bajo consumo así que el inversor de Decoa podemos dejarlo encendido 24 horas y no le consume toda la batería que es el problema que tiene mucha gente cuando se compra el típico inversor de China y aunque no tengan nada enchufado dentro del inversor solo el que esté en funcionamiento le quema toda la batería yo creo si como nosotros estás invirtiendo en tu sistema eléctrico tienes intención de usar la furgoneta todo el año por 200 y pico euros más vas a poder también cargar a 220 pero si solo vais a tener la furgoneta para el fin de semana para cosas simples no os compliquéis un sistema 12 voltios está perfectamente y si queréis cargar el portátil os compráis un cargador específico que te permita cargar el portátil con el coche y ya está chicos un resumen más o menos de cómo hacer un sistema eléctrico para tu furgoneta para novatos como yo obviamente me he saltado un montón de información ya que esto no va a ser un videotutorial de 40 horas se trata de daros un poco un resumen de cómo funciona todo para poder verlo un poco con más claridad y que no se estrese tanto el sistema eléctrico ya que creo que hay muchos vídeos muy técnicos pero es muy difícil entender esos vídeos cuando no tienes ni idea de lo que es un fusible como yo si queréis añadir información por favor o sea espamear los comentarios decirme lo equivocada que estoy dar opiniones ayudaros mutuamente porque si tenemos información la crítica constructiva es lo mejor que hay yo he tenido mucha suerte que mi pareja Smile estudió domótica así que el sistema eléctrico lo ha hecho la mayoría él bueno en verdad lo ha hecho todo y como ahora estamos intentando aprender a sacarnos las castañas del fuego vamos a ofrecer un nuevo servicio Smile mi pareja como de esto entiende puede dibujarte tu diagrama eléctrico es decir decirte el tamaño específico de cables que necesitas para tu camperización tu consumo qué tamaño de placa necesitas básicamente todo lo que hemos explicado en este vídeo en vez de hacerlo tú lo hace él si estáis interesados en este servicio mandadme un mensaje privado por Instagram y así por dos duros te ahorras el dolor de cabeza que es averiguar todo esto que el dolor de cabeza se lo lleve Smile espero que os haya gustado este vídeo que os haya sido útil y nos vemos en un par de seguitas chao chicos gracias por ver el video y nos vemos en un par de seguitas y nos vemos en un par de seguitas que nos vemos en un par de seguitas gracias por ver el video y nos vemos en un par de seguitas y nos vemos en un par de seguitas que nos vemos en un par de seguitas y nos vemos en un par de seguitas y nos vemos en un par de seguitas